Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy estamos en la Ciudad de México, venimos a visitar, a telefear, a enseñarles un poco más a Corby que está detrás de la cámara. Les voy a enseñarles como lugares turísticos y claves de la Ciudad de México y espero que les guste mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando ella vivía aquí con Diego, ella le subía la comida a Diego Rivera allá, porque Diego se pasaba placos muy largos, muchas horas trabajando en su taller, porque no sé ella, le dieron esta escalera, subía por esta escalera con bastón, para que le fuera de poder dejar de comer a Diego, y como Diego no venía a comer, entonces lo que hacía ella era llevarle la comida, los dos platos de comida y se los dejaban de ir a salir, ahí ella llegó su día, o su comida, y seguía trabajando, largos en su taller. ¿Y mientras ella se quedaba aquí en esta casa? Sí, incluso en esta habitación, es donde le pone el cuerno a Frida, a su hermana, en esa habitación, todos piensan que es en el estudio, pero no, es en esta habitación. Más descarada. Ok, más descarada, en la casa de los dos, en la casa de las dos. Ok. ¿Y ese cuarto de ellos era ese? No, este es el estudio de Frida, que le acopla el arquitecto Juan O'Gorman, porque como tenía muchos dolores de espaldas y de cadera, después de ese accidente, dice, bueno, si te voy a acoplar el estudio para que tú te entretengas pintando, porque ni siquiera era, ni siquiera era reconocida como pintora en ese entonces, era conocida por esposa de Diego Rivera. ¿Solo por esposa? Ajá, solo por esposa de Diego Rivera. Y entonces, aquí en el cuarto de ellos dos. Sí, en la polémica. O sea, entonces, ahí en el propio cuarto de ellos dos se le puso el cuerno. Sí. Más descarada todavía. Así es. Ahí pintaba y aquí hace su terapia de recuperación con agua tibia y todo. Ok. Bueno, chicos, venimos a la casa de Frida, Carlo y Diego Rivera, pero lo que no nos percatamos es que esta casa donde estamos, que es donde vivían los dos. Los dos vivían en esta casa y este era el taller de Diego, pero hay otra casa que es la casa y el taller de Frida, Carlo, que era donde vivían sus papás de ella y ese está en la otra parte. Entonces, ahorita ya vamos a ir para allá y a ver si podemos alcanzar a lograr grabar algo y enseñarles algo, pero son dos locaciones distintas. Chicos, ahora estamos en la casa de Frida, Carlo. Espero que les guste mucho y les vamos a enseñar todo. Gracias. 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 Estamos en el centro de Coyoacán, chicos. Aquí es muy típico venir a tomar un café, venir a por una nieve, por unos elotes, unos esquites, como aquí les decimos, que es el elote desgranado, hervido con limón, el tejido y todo. Entonces, está muy padre porque venden muchas artesanías, como las que compré ahorita. Pero está muy padre. Les recomiendo mucho venir y más en la noche porque hay muchas cantinas y restaurantes por toda la orilla de cantina, restaurantes, bares, etc. Está muy, muy padre. Y en la noche prenden muchos poquitos. Mira, güey, mira. Vamos al banco. Chicos, estamos en Kitsania. Venimos porque hoy es noche de adultos en Kitsania. Sí. Somos como unos niños. Somos como unos niños. Somos como unos niños haciendo pizzas. El ángel de la independencia, amiga. Yendo al banco, sacando la licencia. DF, DF, DF. A la izquierda. ¿Dónde viene Esteban? Voy a venir chocando por manejar con la cámara. Ahora vamos a escoger qué queremos hacer si queremos cocinar con mamul, bis, floritas, fach, ol, y vamos a trabajar en las similares. Vamos a trabajar en la farmacia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El castillo de Chapultepec Para conocer un poquito más Para tomar unas fotos Y ya Y ahorita vamos a ir a la feria Música 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 Ya llegamos a la feria de Chapultepec Te señales lo inmenso que es la montaña rusa Música 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 Lo más padre de aquí, pues sería Six Flags, pero como tenemos poco tiempo y Six Flags es de ir todo un día, pues mejor nos venimos a la feria, queremos juegos, queremos adrenalina, pues mejor nos venimos para acá. Un rato. Un rato. ¿Estás solo? Un rato. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Por qué me haces entrar aquí y te odia tanto? Porque mira aquí está que te lleva, ahí está. Ah, ese perco, sí da miedo. Mira ese, no. Ay, güey, está ahí. No manches. Tengo miedo, no quiero entrar, no quiero entrar. Un ratón loco, güey. Mira, güey, yo le ponemos aquí. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo acá? Ya no quiero. No, no, no. Sí, güey. No, 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 yo no quiero entrar, yo no quiero entrar. Por favor. Vámonos, güey. Hay que entrar un rato. Hay unas auritas para el susto. ¿Qué es tu manera? No, 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 ya vamos. Güey, es que sus manos están quedando. No, 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 mira ahí, güey. No, no, no. No, no. Mira, mira. Ya, 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 ya. Dile que no quiero. Dile que no quiero. No, no quiero, no quiero. No, no sabe Natalia. No, porque sabe por qué me quiere meter. ¿Por qué me quiere meter? Güey, me voy a... No. Vamos. Vamos, Stray. No puede llorar. No. El reto. Está bien deuego. Sí. Ya. Ah. 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 ah ah. Ah. Me voy a poner en la orilla. Me voy a poner en la orilla. No sé para dónde va a girar. Creo que me descalabré. ¿No se puede mover? No, se mueve con Eli. ¿Qué? ¿Qué? Beso. Manda beso. Hola, chicos. Buenos días. Buenos días. El día de hoy vinimos al Zócalo de la Ciudad de México, a la explanada. Les voy a mostrar un poquito de cómo se ve. Miren. Ahorita están todos los adornos del 15 de septiembre. Entonces está muy, muy padre. Todo brilla. Todos los edificios. Viva México. Con los adornitos. Esta es la bandera. Esta es la catedral. Y allá está el Palacio de Gobierno. Donde sale el presidente. Aquí exactamente donde estoy señalando. Sale el presidente a dar el grito del 15 de septiembre. Y pues aquí todo esto se mega llena de gente. Ahí están quitando un escenario porque ayer estuvo Pink Floyd tocando. Y pues así. Aquí hacen muchos eventos. Muchas marchas. Ahí hay una. Ahí hay una. Ahí hay una marcha. No sé qué están gritando pero... Sí, miren los adornos. Está muy, muy padre. Ahora vamos a caminar un poco más para conocer. Se va la guía. Se va la guía. Chicos aquí estamos en la oficina... de correo. Ahí están las escasillas. ¡Jake, hola! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Jake, hola! ¡Jake, hola! ¡Jake, hola! Thank you very much, y'all. This next song I'm going to play is a song from a second album. It's just a small song. It's a song for me and you. All the time, people follow us when we go. We both should believe the part that we chose. And I hope you it's so sad like I see. No they want to catch you and me. It's all over all the time. And if you want to lose our mind. Please don't leave it. I don't know what to do. And if you want to catch me and you. Build my pain with the future. Build my eyes beat the sky. The role of my life I've been left behind. But I never felt more alive. High speed conversation. Speeding on down the line. I looked in your eyes and decided goodbye. But I never felt more alive. Well, I can taste it. In my heart, it's just so good I see. It's right there in your eyes and I'm moving. It shouldn't be easy, but it's hard to leave. In my heart, I've been making my eyes and I'm moving. I'm moving on and I'm moving on and I'm moving on and I'm moving on and I'm moving on. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!